Con 10 minutos de la mañana cambiamos totalmente de tema y ahora sí vamos a hablar sobre lo que está sucediendo a nivel delincuencial, a nivel de tránsito, accidentes y también denuncias. Así que pueden hacer sus denuncias hablando de eso pues al 0982915154. Nosotros aquí le estaremos haciendo el seguimiento correspondiente y de esta manera vamos a comenzar nuestro segmento de noticias virales, mi querida Jackie. Así es Marcelito, lamentablemente con noticias delincuentes porque una banda de antisociales armados, entre ellos una mujer, presta atención, asaltaron un bus urbano en el suburbio de Guayaquil. Miren las imágenes por favor, donde un video captado por una cámara de seguridad del vehículo, justamente se puede ver como estos antisociales se suben, haciéndose pasar como pasajeros, que es lo que hacen siempre. Pero luego de unos minutitos amenazan con un arma al conductor para llevarse todo el dinero, hasta las monedas, de cabezas metido ahí, sacando absolutamente todo, no le dejaron nada. Luego de su atraco, ellos huyeron del lugar como lo hacen siempre, como los simples cobardes. Y sabes que Jackie, pero fíjate tú que el chofer no para en ningún momento. El asalto, mira, solamente para recoger a los pasajeros. Pero mira, en ese momento ahí, le van robando el vuelo y yo no veo que pare el bus absolutamente nada. Pero mira la habilidad de la chica, ¿no? Claro, y mira también la chica, qué pena, qué pena que me da que jóvenes, mujeres que se las ven en excelente estado de salud, jóvenes también, hombres. Que pueden trabajar. Que pueden trabajar, por favor, pueden trabajar. Pero no, la vida es fácil, mejor es robarle al que tiene. Al que trabaja de manera honesta y se esfuerza por su familia. Y que le roban esa gente que en realidad no es que son millonarios, le roban a gente sencilla. O sea, a gente que toma el bus todos los días. Oye, ¿cuántas veces a las personas los pueden estar asaltando en los transportes públicos? Es un riesgo, ¿sabes? Yo tengo personas que todos los días se tienen que transportar de esta manera y salen casi pidiendo a Dios poder regresar con todas sus pertenencias. Porque se la juegan. Así es, se la juegan. Es al azar que puedan ser sorprendidos por estos delincuentes. Qué lamentable. Esperemos que esto cambie. Así es, ojalá que, bueno, como no tienen ningún tipo de mascarilla, digamos, que oculten su rostro, ojalá que den con esta banda de delincuentes jóvenes que deberían estar trabajando. Gracias. Ok, vamos ahora a hablar de accidentes, porque un accidente de tránsito se registró en Babaoyo, provincia de Los Ríos. En este video que fue captado, por favor, por las cámaras de vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, se puede ver cómo este bus de servicio urbano chocó contra un conductor y su acompañante que iban a bordo de una motocicleta. Imagínate, tremendo impacto. Dejándolos tendidos en la calzada y encima se dio a la fuga. No fue a ayudarlos. Ojo, que fue culpa de él. Y los testigos del lugar mencionan que el bus se pasó la señal de pare. Más claro, imposible. Tenemos la Cámara de Seguridad Ciudadana. Ahí está. Ahí está. Mira, te gira, te gira, no sé si es, está bien o no, pero mira, mira cómo se hace loco y se manda a cambiar. Qué horror, qué horror. Es que sabe que es el culpable. Sabe que tiene la culpa, que se pasó la señal de pare. A ver. Qué increíble. Mira, el asunto es... A ver, está... El asunto es... Ahí está el semáforo dando la señal. A ver si el video lo podemos repetir, porque el semáforo da la señal de quién tiene la preferencia. Efectivamente, el bus tenía la preferencia, tengo entendido. Porque está en rojo de este lado. No, la moto es la que tiene la preferencia, Jackie. La moto es la que tiene la preferencia, porque es una avenida principal. Bueno, es doble vía. Es una avenida principal. Es doble vía, sí. Ahora, pregunto, si el bus tenía que virar por allí, por esa calle, ¿verdad? Y entonces, como lo atropella, él da retro y dice, ok, señorito, mejor me barajo. Pregunto, dejó a las personas tumbadas, afectadas, atropelladas, ¿verdad? No se responsabilizó. Pero pregunto, en esos casos, la gente no puede detener al conductor, por ejemplo, hasta que lleguen las autoridades, sobre todo cuando se demuestra que el culpable no fue el de la moto. Mira cómo lanza el bus. Ojo, si usted es dueño o chofer de este bus urbano, va a hacer un giro. Está bien que de pronto no se dé cuenta quién viene de este lado. No se dé cuenta de él. Pero lo tenía de frente, ¿ah? Venía la moto de frente y él coge y mira. Estoy totalmente de acuerdo que el señor estaba distraído. Qué lamentable que se sigan viendo casos como este donde los seres humanos dejan como que de una u otra manera de ser seres humanos. O sea, cometen un error. O sea, quien sea que tenga la culpa y no se detienen a ayudar. Siguen prácticamente de largo. O sea, no hay empatía en ninguno de los casos. Qué lamentable, qué lamentable. Esperemos que lo puedan sancionar. Avanzamos con noticias de delincuencia porque nos vamos hasta Santo Domingo de Los Áxiles, donde trabajadores de un mini market frustran un robo, escuche bien, y capturan al ladrón. Qué bueno, qué bueno. Imagínense, ahí vamos a ver las imágenes. Ingresaron con cascos. Ahí están. Según los videos captados por las cámaras de vigilancia. Tres delincuentes, tres delincuentes con casco y armados entraron a este lugar, mientras se dirigían a la caja para llevarse todo, todo el dinero. Pero, ahí está el pero, fueron detenidos por un grupo de varias personas del establecimiento, que al parecer los otros dos antisociales se dieron a la fuga, mientras que el otro recibió múltiples golpes, hasta con botellas de cerveza. La gente está cansada. La gente está tomando la justicia. Ahí está, ahí está. Lo lograron detener. Ahí está. Lo lograron capturar, le sacaron la gorra, todo. Y dejaron la paleta con todo lo que se estaban robando. Mira, toin, ahí está. Toma tu cervezazo, toma tu cervezazo. Dios mío. Claro. Esta cerveza sí se le subió a la cabeza. ¡Oh, qué bueno! ¿Saben qué, señores? Yo, o sea, a ver, nosotros como periodistas no estamos de acuerdo con la violencia, ¿verdad? Pero yo como ciudadano estoy de acuerdo con que se les dé su merecido. Porque si estos sujetos se mandan a cambiar, ¿verdad? Después los detienen y salen por a los dos, tres días. Más que sea bien golpeados. O sea, ahí, yo como ciudadano lo digo, no como periodista, ¿no? Qué increíble, qué increíble que las personas se sientan cansadas y es simplemente porque no acaba la delincuencia. O sea, son nuestras cosas, son nuestros negocios que nos han costado tanto, son nuestros emprendimientos. Lo que sea que sea hecho con esfuerzo, duele. Duele que te lo arrebaten de las manos. Entonces, los delincuentes van a tener que empezar a darse cuenta que la gente va a poder reaccionar. Así es, así es. Señores, ojo que la comunidad en muchos barrios se están uniendo para no dejarse robar. En este caso, estos ciudadanos arriesgan hasta su propia vida porque los tres delincuentes estaban armados. Así es. Ajá, ok. Arriesgan su propia vida porque la policía, lamentablemente, no se da abasto para poder cuidar a la ciudadanía. Entonces, ellos se tienen que cuidar de alguna manera. Eso es lo que está sucediendo. Qué increíble. Se unieron los trabajadores y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaron. Estamos hartos de todos ustedes. Y si, mira. Ahí está nuevamente el momento donde entran. Se pusieron los cascos, cuando ingresan, llevan la mochila para llevarse todas las cosas. Ahí están sacando todas las cosas, ropa las cosas, sacan. Así es. Las guardan. Y ahí es uno de ellos que reacciona, pero ahí todavía no. Ahí lo vamos a ver, el primero que reacciona ante ellos y vienen todos los demás a apoyar. Ojo, también eso es importante. Si reacciona uno, tienen que reaccionar los demás. Claro, es que claro, si solamente tú te quieres dar de héroe, te van a disparar porque es uno contra tres. Pero si ya somos los otros, ahí está, mira cómo lo agarran. Ese señor de negro, de camiseta fuerte, fuerte, se dio con todo contra los delincuentes. Ahora la pregunta es, estos delincuentes, Marcelito, que los atrapan, los sueltan, vuelven, por ejemplo, el que fue bien golpeado, bien apaleado, digámoslo así ahí, que no se salió con la suya, lo atrapan, lo sueltan, ¿volverá a delinquir? O con esa elección dirá, bueno, quiero cambiar de rumbo, porque le dieron su buena paliza. No, al menos va a cambiar de marca de cerveza porque se la dieron como tres botellazos en la cabeza. Ay Dios. Mira, ojo, ojo, lo que sí considero yo, lo que sí considero yo es que también la justicia muchas veces no cumple su labor y por, no sé, quién lo está defendiendo. Es muy suave, muy suave. Pero en delitos flagrantes, a las dos, tres semanas salen libres. Entonces, también es una combinación entre las autoridades, la policía, la ciudadanía, pero también los jueces que son los que dan o no, pues, las boletas de libertad. Esperemos que eso cambie, Marcelito, esperemos que eso cambie. Así es, pero bueno. Vamos a continuar, por favor, y ahora nos vamos a ir hasta Machala. Ahora, siempre hemos venido diciendo que si usted saca dinero, por favor, vaya acompañado o acompañada, no cometa el error de esta señora que vamos a ver en pantalla justamente, que los sacapintas, miren lo que sucedió. Porque esto fue en el centro de la ciudad de Machala, que es la provincia del Oro, y que se registró en videos como estos dos delincuentes, con la modalidad que ya conocemos, que son de sacapintas, asaltan a esta mujer que tenía minutos, recién salía de una cooperativa de ahorro y crédito, sacando 3 mil dolaritos. Imagínate, se subía a este taxi y es abordada por estos delincuentes que ya estaban pendientes del retiro de esta alta suma de dinero. Y se va. Gracias a Dios, en este caso, la víctima quedó totalmente ilesa, ¿no? No hubo heridos ni nada, pero esos 3 mil dolaritos todavía le van a doler mucho tiempo. A ver, es que Marcelo, a nadie le sobran 3 mil dólares, es peor en este tiempo que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo. Pero ¿cuántas veces no le hemos dicho? Todos los días lo decimos. Todos los santos días lo decimos. No estamos en un tiempo donde usted puede sacar efectivo. Eso olvide, o sea, sáquese lo de la cabeza, no ande con efectivo en la calle. Hay tantas aplicaciones, tantas formas de hacer transferencias, hay cheques también, cheques de gerencia. O sea, hay tantas formas de proteger su dinero. ¿Por qué se arriesga eso? Entonces, cuando suceden estas cosas, a mí me entra a dar un poco de rabia, porque es como que tú entregaras y te expongas a estos delincuentes a que exista la posibilidad. Ojo, muchas veces pensamos que no nos va a pasar. Pero siempre pasa. Siempre pasa. Siempre pasa. Eso es una forma en donde uno dice, ¿sabes qué? Mira, se te viene advirtiendo, no hagan esto y lo siguen haciendo. Señores, ustedes muchas veces inclusive van a sacar plata del cajero. ¿Cuánto pueden sacar del cajero? ¿100, 200, 300 dólares? ¿200, 300 dólares? ¿2, 300? Si a usted le puede doler en la vida que se le lleven 200, 300 dólares, imaginen si usted es 3 mil, 10 mil, 5 mil. La vez pasada, recuerden, 60 mil dólares. Una persona se le llevaron 60 mil dólares. Que puede perder la vida, puede perder la vida. Hay gente que ha perdido la vida porque por tratar de perseguir, defender su dinero, porque obviamente si yo llevo esa cantidad de dinero que trato de defender, ellos disparan porque ya no... Lo que siempre me va a quedar es esta gran duda. ¿Cómo se enteran los sacapintas de que alguien salió de una institución bancaria, de una financiera, de una cooperativa de ahorro y crédito con una suma de dinero alta? ¿Quién les da la información? Parientes, amigos, personal de estas instituciones, campaneros que están siempre buscando el sitio especial para darse cuenta. ¿Quién les da esa información, por Dios? Hasta ahora, el gran misterio. No se arriesgue, no se arriesgue. No estamos en tiempo de arriesgarnos menos con una cantidad como esa de dinero. Andreita, seguimos contigo.